Música 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 Santiago es uno de los goleadores del torneo patrón Música 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 Tudullar, quiero controlar. Llamarando a Bascal, campeón se pone el Palermo, Adrián Pereira al árbitro, al centro el área y gol de Sebastián Goulart, un nuevo grito para este número 9. Está arriba en la tabla de goleadores también y quiere quedarse con ese título en lo personal. Baltasar Silva al área chica y convierte Sebastián Goulart, que le anticipa a Santiago de Ávila, con Igal 1-0. Mucho mérito para el goleador del torneo, que pide perdón porque un pasado se brinda. Mucho mérito para Goulart, con la tabla de goleo arriba, superando a los goleadores de los equipos que ascendieron. Goulart habilitado, el Ude, el arquero Torres, ponía el 2-0, anotación 13 en el torneo para el 9, termina como máximo goleador. Va a pegar primero Tacuarembó, el centro el área y ahí en la zona quemante, no te perdona, Sebastián Goulart, el octavo tanto en el torneo. El centro el área, la peina Enzo Pérez y le queda a Goulart, que pone el segundo, noveno gol en el campeonato, para el centro delantero, quien es el máximo anotador. Lleva arriba Tacuarembó, la recepción y la definición de Sebastián Goulart. Goulart, octavo gol. Un cuantos goles para él en el torneo, no lo controlaron y no perdonó. El encargado de cambiarlo por gol fue Goulart. Intentaba sacarlo Lerda, pero no podía. El partido, la primera del Rayo Ramírez, el centro para Sebastián Goulart. Y el gol del delantero, que apareció entre los zagueros, y definiendo ante la presencia del arquero Tabujo. Buen anticipo. Partido 1 a 1, Tacuarembó, quería pasar a ganarlo y lo iba a conseguir. El centro, se tiraba en palomita a Goulart. Es el tercer gol del número 9, en este torneo de la final. Minuto 39. Del segundo tiempo lo patea Goulart. Argero a un lado, pelota al otro. Tacuarembó, empatado el partido. Con 17 puntos. Más de rato quedó afuera de la pelu. Gritante asistencia de Goulart. 2 a 1. Otro gol de Ferna consecutiva para ese gol delantero que tiene el tanto. Hay mucha violencia en la falta, pero sí Echesuri podría haber escapado. Aquí el penal de Pimienta sobre Gularte y la roja además para el zaguero de Mirabar Misiones. Falta de 4 minutos para el cierre, la baja Charamoni y un golazo también de Nicolás. La robarrena que volvió a Wanders, atajó Iraldi que el campeonato pasado lo jugó en Oriental. El goleador y la manda a guardar seguido. De Gularte para de Oliveira que toma la decisión de mandarla al área. Juez en la tabla de Descenso. Gularte otra vez de aquí para allá, parecía que la pasaba, pero no, le pegó y el palo le dice que no a 9. Era linda la decisión, aunque tenía paz, quedaba para mantener la categoría, después le complicó y no le dio. Aquí un aviso de Gularte, Torres la manda al córner, que es la segunda parte del campeonato, termina siendo buena en Mirabar, no le alcanzó para salvarse. Gularte desde afuera y corre. Venía todo de antes, de la primera parte. Acción con Fagundes, Ferreira, buena pelota para Gularte y el descuento. ¡Gol de San Marcos! ¡Gol de San Marcos! De Arica en 44 minutos, pelota profunda, Ferreira y la asistencia para Gularte, que define, derrota la resistencia de Eduardo Lobos. Anota el descuento en el campeonato. Pelota para Gularte y el cuarto, Gularte y el cuarto, Gularte y el cuarto. Pierna de herida. ¡Gol! ¡Gol! De San Marcos de Arica, la contra Novak. Sebastián Gularte consigue el 4 a 1 cuando se nos va el partido. Decreta y cerra. Una pelota para el Nico Orellana y espera atrás. Viene a Gularte, se dio para Gularte y el tercero gol. ¡Gol! De San Marcos de Arica, clara acción de Fagundes, que entregó para el Nico Orellana. De San Marcos de Arica, clara acción de Fagundes, que entregó para Gularte y el tercero gol de San Marcos de Arica. De San Marcos de Arica, clara acción de Fagundes. De San Marcos de Arica, clara acción de Fagundes. De San Marcos de Arica, clara acción de Fagundes. De San Marcos de Arica, clara acción de Fagundes. De San Marcos de Arica, clara acción de Fagundes. De San Marcos de Arica, clara acción de Fagundes. De San Marcos de Arica, clara acción de Fagundes. De San Marcos de Arica, clara acción de Fagundes. De San Marcos de Arica, clara acción de Fagundes. De San Marcos de Arica, clara acción de Fagundes. De San Marcos de Arica, clara acción de Fagundes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.